Hoy, quiero ser Señor, como el sol naciente al amanecer. Dándonos a los demás, transmitir al mundo tu vida, tu paz y el paz. Hoy, quiero ser un siervo más, con ti mi vida de cambiar. Y venciar a la maldad, seguir solo tu caminar. Hoy, quiero ser el Señor, como el sol naciente al amanecer. Hoy, quiero ser un siervo más, con ti mi vida de cambiar. Y venciar a la maldad, seguir solo tu caminar. Hoy, quiero ser un siervo más, con ti mi vida de cambiar. Hoy, quiero ser un siervo más, con ti mi vida de cambiar. CC por Antarctica Films Argentina